...unidades de los distritos que van a ser un maravilloso. Es interesante, sí, que se va a mostrar esa parte del artículo, parte del proyecto mínimo, y que se vaya apuntando de los niños el conocimiento de la constitución y a la comunicaridad, quienes son los implicantes de un cáncer de la comunidad, muy interesante, se va a tomar el cuento. Cuando el jefe está representado por el NEM, por el acte social. Gracias, Rafa, muy conocida.